Y ya casi el jefe. Y no recuerdo el jefe de esta zona. No recuerdo nada de esta zona. ¿Para qué nos vamos a mentir? Oye, ¿y no me faltarán plátanos con algún desgraciado y desaprensivo mono? Afortunadamente no. Vale. Vámonos a la cosa de planos y eso. Y con este me falta la banana dorada, pero bueno. No importa que son los 100 platanos y lo sabe todo el mundo. Cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Número uno. A cambiar los cromos. ¿Tú? ¿Dónde estás? Entera por ahí. No te lo vas a creer. Su bizarreta. Lo tengo. Te lo cambio por una banana dorada. Te estoy haciendo un favor. Toma el cromo. Hostia puta, su bizarreta. Toma un plátano. Gracias. Yes. Aunque honestamente me tenías que dar dos o tres por esto. Oh, banana. Van a 137. Fantástico. Si hay en 138, soy un estúpido conejo de las pilas de Duracell. No me estuvieras catimando en lo que son plátanos, pero bueno. Didi, te toca hacerlo de noche. Toda responsabilidad está contigo ya y a ver qué demonios hay que hacer en la otra zona. Número cuatro. Y vamos al jefe. Y a todas esas cosas tan bonitas y tan divertidas que hacemos normalmente como es. ¿Dónde hay un teletransporte? Me cago en roncia. No hay teletransporte. Es que le den. Me voy andando. Hacerlo de noche y al cuatro. Y ya está. Todo hecho. No hay ningún hada. ¿Qué hada en el mundo anterior? Y sobre todo... Conejos asquerosos. Compinchados con las hadas seguro. Son top familia. Y al cuatro que está definitivamente por aquí. Y a la primera lo había aceptado. Efectivamente. Y ahora que es de noche. Espero que esto me sirva para algo. Sigo sin tener suficientes cocos. Nada más que para dar vueltas como un estúpido. No tengo cocos. Me cago en... ¡Ay, Dios mío! Hay cocos aquí todo este tiempo. Tampoco se han matado poniendo, pero con esto me vale de sobra. Siete cocos. Ahora sí. Menos mal. Y ahora toquemos un solo de guitarra. O de algo. Seguro que va a aparecer el platón y ya está. Va a ser lo más triste del mundo de ver. Va a ser lo más genérico y sin imaginación nos hemos quedado que te puedas imaginar. Van a estar más escondidos los cinco platanos que va a arrepiar encima del tronco que la panamá dorada. Buen trap. ¡Tú eres una carrera! Aquí no hay nadie. ¡Uh! No hablo con nadie que no tenga alas. Vuelve cuando puedas volar. Me cago en la... A ver si te voy a bajar yo aquí a la tierra. Y te vas a tener que encariñar de ella. ¿Dónde estaba lo de volar? Necesito volar, supongo. Volvemos hasta el pajarraco este asqueroso. Y por si acaso cojamos munición. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No está relacionada en absoluto. A ver. ¡Tú pájaro! Ven acá para acá. Búho tenías que ser. Por aquí precisamente no era. Y esas monedas no me hacen falta para nada. Lo que me hacen falta son cocos. Y espero que no gaste esto. Aunque me lo pondré en infinito, me imagino. ¡Hola! Puedo volar, creo. ¡Uh! Veamos si puedo volar por mi circuito de anillos. Alrededor de este árbol. No te puedes imaginar todo lo que te odio en este momento. ¿Otra vez? ¿Anillos? ¿Por qué? No hacía falta. Este mapa es el desierto 2.0. Es el desierto otra vez. No quieren admitirlo, pero lo es. Estas pruebas ya las he vivido todas. En el desierto, la mayoría de ellas. Solo que no está ningún camello por ahí. Es el tonto que faltaba para el duro ya. Concéntrate. Tendremos que utilizar el lado oscuro de la fuerza. ¡Me cago en...! ¡Uf! ¡Joder, grandísima! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vuelas como un pájaro bobo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Madre que te parió! En realidad el búho es un hada todo este tiempo. No caemos con él. No, si ya no lo he hecho. ¡Si ya sé que no lo he hecho! Te estaba poniendo a prueba. Era para si estabas atento. ¡Venga, tira para adelante! ¡Cacho de tu abuela! Le he dado que conste. Esto se maneja estupendísimamente bien. ¡Ah! No pillaré el toque nunca. Es que es... A veces no sube. A veces se dispara. De forma aparentemente arbitraria. Ya está jodida. ¡Oh! ¡Me cago en tu puta calavera! Tira para adelante. Que no te quiero llorar. No me vale que no me haga falta munición en el futuro inmediato. Porque esto va para largo. Estúpido desierto otra vez. Yo pensaba que no teníamos que tirar más por estúpidos anillos. Seguro que ni siquiera es la última vez. Esto se maneja maravilloso. ¡Vamos! ¡Dios mío! Esto de... ¡Uff! ¿Sabes cómo se maneja esto? Es como... D.I.K.O.N. está trabajando activamente en mi contra. Tiene que estar drogado. Tiene que venir drogado a las clases de vuelo o algo así. ¡Me cago en tu puta madre! No, 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 no eres capaz de... ¿Por qué ese anillo me odia? ¡Le he dicho que sí! ¡Te he dicho que sí! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Me cago en tu vuela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo ven! ¡A por él! ¡Mata! ¿Dónde está el búho? ¿Dónde está el puñetero búho? ¡Le he dado a que sí! ¡Tú eres mi testigo! ¡Oh, cómo odio a ese búho! Es que no hay duda posible. ¿Le he dado a que sí? ¿Me ha dicho de repente, para variar y para ver si estoy atento, si quiero dejar de jugar? ¡Dos! ¡Uno! Sigue siendo por el otro lado. La llama no quema. ¡Ea, pues las monedas para mí! Las monedas son las únicas que me comprenden. Espero que no se haya vuelto a resguardar el estúpido búho. Solo por si acaso, búho. ¿Estás asomao, el hocico? No está asomao, el hocico. El búho se había escondido. Y si llego a ir, volando, gastando mi último coco, a ver al búho y el búho no está. ¡Vamos! ¡Se me va la cabeza! Pero ya más. Muchísimo más. Sí, soy un desgraciado, hijo de puta. Dime que puedo volver a intentarlo sin siquiera tener que volar. Como me digas lo de que baje al... ¡Uy, no hablo con nadie que tenga alas! ¡Madre mía! Tú y yo vamos a probar cuánta es la flexibilidad del cuello este que podéis girar 360 grados, me parece. Y creo que voy a encontrar el punto de ruptura. Vaya por Dios que sí voy a encontrar el punto de ruptura. Estúpido búho. Dime que hay cocos. ¡No hay cocos! La culpa la tengo, búho. Es medio hada. Estúpido hada, búho. ¿Puedo llegar con un solo coco? Solo hay una forma de averiguarlo. Y la respuesta es no, por cierto. Pero... Ahí estamos, ya está. Eso es todo lo que termina mi vuelo. Necesito más cocos. Otra vez. Le di a que sí, hijo de puta. Búho, desgraciado. Mira, un coco. Un triste y solitario coco. Bien. Bien, bien, bien. Lo cual quiere decir que no han respawneado los cocos recogidos de aquí. ¡Ja! Interesante. Muy interesante. Y si le dan por culo al búho y lo hago otro día. Porque es que... Cago en el puto búho. Y en las hadas. Y en los búhos hadas. ¿Dónde está la puerta del jefe? Vamos al jefe. Sin cocos no puedo hacerlo. O sea que... Ya me dirás. Hasta que de repente consiga cocos por ciencia infusa... Vamos al jefe. Porque... Voy a estar media hora buscando cocos. Porque no respawnean. O sea que le den por culo a Donkey Kong. Gástate los plátanos, anda. Estás muy contento ahí. Vamos a hacer el jefe. Y vamos a ignorar al co... Al búho. Y al hada. ¿Qué hada? Ningún hada. Y al conejo. Y a ningún hada en absoluto. Y ya está. ¿Puedo darle esto más rápido? La respuesta es no. Gracias, rare. Aumentando artificialmente la dotación de tus juegos. Ya veo. Y luego con... Lanky. Por ejemplo. O con Chunky que se me ha cruzado. Y al jefe. Y que le den por saco. Jefe y ya está. Solamente jefe. Y ningún hada en absoluto. El jefe es un hada. Vaya, por Dios. La hemos liado. Ya que tarde se ha hecho. Y... Diddy Kong. Porque me parece que el jefe es con Diddy. No por otra cosa. Vamos a darle los plátanos. Y hagamos al jefe. Pero vamos. Comparado con lo del búho. El jefe va a ser un paseo. Estúpido búho. Estúpida hada. Búho. Hada. Y... Hidaya, por Dios. El jefe es para... Creo que es Diddy, ¿no? O cualquiera, en todo caso. Chunky. Ah, es verdad. No me acordaba. No abras la puerta en plan tenebroso. ¿Puedo pasar con Diddy en plan... De polis? No, vale. Ya va, ya va. Ya cambia a Chunky. Chunky, lo siento. Pero esta vez te ha tocado. Vamos para allá. Y es, por algún motivo y sin previo aviso... Este tío otra vez más. Porque no hemos tenido suficiente con él. Y esto es lo que recordaba que este jefe me resultó cansino. Es que tenía una segunda fase. Y es con Chunky. Y... No me acuerdo de qué cambiaba al jefe normal. Lo tira bolas de fuego. Hasta hay nada nuevo. Me vas a dar la charla. Buen trabajo. Toma una de estas. Por ahora vale. Pero creo que tenía dos fases más o algo así. Era más largo. La pregunta es... ¿Por qué en el bosque de las setas... ¿Tenemos que entrar a la cueva a matar a la libélula gigante o dragón otra vez? Vuestras teorías serán igual de válidas que la mía, probablemente. Incluso seguramente más. Ya te lo tiro. Ha colado, pues ha colado. Esta fase es muy bastante la chunga porque la onda expansiva mueve el terreno y todo esto. Pero yo he tirado al barril a ciegas y... Ha funcionado. No tengo quejas al respecto. Aunque me ha pegado, por lo visto. Pero... No importa. Tengo que reventar el barril. Tonto nabo. Tres fases. En serio. Ay, qué tío más cansado. Y de repente... Ha explotado. Yo no he sido. Ah. Acepto mi muerte. Ah, no. Mira. ¿Puedes darme la charla otra vez, por favor? Con eso me vale. Y una fase más. Y esto no sé qué hace. Aparte de tirarme bolas de fuego. No me tiras bolas de fuego. Porque no me estás tirando bolas de fuego. Ah, sí. Está descendiendo la plataforma y vamos a hundirnos en la lava. No me des la charla, que la última vez no te funcionó. Además, no aprendo. Soy un mono. Actuo por instinto mayormente. ¿Se está torciendo el escenario o son las drogas? No, no. Dame la charla. Gracias por la charla. Súper inspiradora. Y ahora, por favor... Disfruta con el recital en Si Mayor. Toma. Y toma otra vez. Y me cago en... Se me ha gastado el fuste. Pero de eso se trata. Hacerse grande y pegarle collejas. Toma otra de estas. Afortunadamente no me gastamos cristales. Y creo que hay límite de tiempo porque la plataforma está bajando. Colleja. Hay que pegarle un cierto número de veces o hay que pegarle un ataque en particular y lo estoy haciendo mal. Porque algo me dice que no estoy avanzando. Y no me gusta la sensación de no estar avanzando. Oye, ¿me haces el favor de morirte? Así entre amigos. ¿Así entre amigos? No me está haciendo ningún favor. No tendré que hacerle algún ataque en particular. Por eso es por lo que esto resultaba frustrante. Hay que pegarle como 27 millones de veces y no estoy pegando 27 millones de veces. Que te mueras. Que te mueras. Vale, gracias. ¿Estás muerto? Vale. Pues cabía la duda. Bien, sí, 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 sí. Muy dramático. Puedes hundirte en plan lentamente. ¿Puedes sacar la mano cuando te estés hundiendo? Y que la mano sea el último que quede por hundirse. Eso. Ahí lo llevas. Fantástico. Buen trabajo. Muy cinematográfico todo. Ahora el paráneo me lo llevo a mi casa. Estupendo. Toda soy a pie de Milhouse. ¿Hay que pagarle 17 millones de veces? ¿O es justo cuando llegas casi al final? Y simplemente te lo ponen en plan dramático. Dios mío, no le vas a vencer. Pero luego si le vences. Y dices, madre mía. El poder del protagonista. Este está bien. El jefe está bien. Una vez que no soy un útil chiquillo de 10 años. Me ha costado hasta menos si lo he podido hacer la primera. Y eso es interesante la pelea. Pero la primera vez me costó un montón ese jefe. Y por primera quiero decir segunda, evidentemente. La primera vez que lo ves por segunda vez. Era como, ¿qué cojones hago? Es que me costaba acertarle. Una vez que se pone a hundir la plataforma. Desaproveché la mitad de las veces que le podía tirar la dinamita. Porque yo que sé, tenía dos manos izquierdas. Generalmente. Y no sé qué demonios tenía que hacer. No sé qué pasaba. Pero paso del búho. 100 millones de veces el próximo día. Haré el búho. Que le den por culo al búho. ¿Cómo salgo de esta partida? Salir del nivel. Fuera. Paso del nivel. No hay ningún hada. Y además... Hablando de eso. Bueno, es una solución. Bueno, es otra solución. Chunky, esto... Vale ya, de la tontería. ¿Está posible? Solo... Solo una vez más. Ya que no hemos podido completar ciertas cosas, por lo menos darnos una satisfacción. ¿Por qué está eso ahí arriba? Todavía no lo entiendo. ¿Y eso de ahí? ¿Dónde está el hada siquiera? ¿Hola? ¿Hada? No está... Vale. A ciegas. ¡Eh! Le he dado. Le he dado. Vale. Vale. Podría ser peor. Difícilmente, pero podría ser peor. ¿Me has dado cocos de cristal? Sí. Estamos en racha. Venga, vamos a intentar el búho solamente una vez. Y solamente una vez. Se debe dispararle. Joder, qué buen sitio. Como si fuera un interruptor. Es que como estoy acostumbrado a que sean plataformas de salto, se me hace raro. Pero puede ser que haya que dispararle a esto. Rojo por el color del mono. Dios, ha sido casualidad totalmente. Que haya decidido hacer esto con Didi. Vale. Donkey. Descubramos más secretos porque sí. Azul. Lanky. Verde. Fotos no, gracias. Bastantes fotos hemos tenido ya. Chunky. Hola. Y para terminar, deja las putas fotos. Paparazzi del montón. No me dejan quitar las armas porque sería parda por algún motivo siempre y se saco la cámara. Vigiettini. Ahí le he dado la última y lo sabes. Oh. Chunky. Plataforma de Chunky. Esto ni siquiera lo tengo todavía. Y seguramente hasta el siguiente nivel no sea. Joder, qué inutilidad. Bueno, como iba diciendo. Una vez. Y definitivamente solamente una vez. Y no hay posibilidad de que lo haga más de una vez. Por obsesión ni por nada parecido. El búho. Solamente una vez. Solo una vez. Definitivamente que solamente una vez. Tal número cuatro. Y si es de noche, lo cual es oportuno. Espero tener los cocos. Si no seguro que han respawneado a los otros, pero no así. Hay que tocar la guitarra porque si no el tonto no aparece. Y como siempre está en el último ladón de miro. Estúpido búho. Aunque voy a tener que volver. Digo, es por no volver a esta partida. Pero tengo que volver porque hay un conejo que usa chetos. Pero bueno. Tú, búho. O bajas o te voy a dar la señalata todas las noches. Así que tú sabrás. Es un animal nocturno y duermes de día. Me da igual. Tocaré los cojones. Lo haré de día para tocarte los huevos. Así que ya sabes. Menos tonterías. Y más me da igual lo que me digas. Porque voy a seguir tocando la guitarra aquí. Es la ley de la selva. Si no te gusta, búscate a otros vecinos. Te vas por ahí. A mí me da lo mismo. Y ahora sé a dónde tengo que ir incluso. Vale. Vamos a por estúpido, búho. Tú. Estúpido, búho. Recálculo de estúpido. Puedes volar. Ah. He aceptado dándole a la B esta... ¿Qué cojones? No parece como que hubiera empezado la partida. Hemos de anillos. Tú, 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 tú. No. 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 Me cago en... Dios mío, es súper preciso. He pasado por dentro. Todo el mundo ha visto como he pasado por dentro. He que pasar por el pixel exacto. Súper poco preciso la mierda esta. ¿Por qué tienes alergia a ese estúpido anillo? No vale. Otro intento. Sí. Ah, esta vez no me has hecho reiniciar por algún motivo. O sea, no me has tirado al suelo, desgraciado. ¡Pudre mía, qué mal se maneja esto! Este, el anterior no contaba. Era de prueba. No había frase al principio. No me ha puesto lo del sí y lo del no. O sea, por eso no cuenta. El único motivo. Es definitivamente el último intento este. Y no va a haber ninguno más bajo ninguna excusa posible. Como por ejemplo que esta también era de prueba. ¿Veis? Esta también era de prueba. Pero esta ya es la definitiva. Y nada que diga cambiará el hecho de que ya no... ¿Dónde estoy siquiera? De que esta va a ser la última. De todas, de todas... Eh... Seguro, vamos. Definitivamente. Si queréis os lo miro, pero vamos, casi seguro que sí. 90%. ¿Qué cojones? ¡He pasado por dentro! O sea, dentro estaba. No hay ningún motivo... ¡Demonios! Vale, estás borracho. Esta tampoco. Pero he pasado por... Es que lo peor es que he pasado por dentro. O sea, he cumplido todas las normas del capullo este. Por dentro he pasado. Pero el anillo no desapareció porque no salía de los cojones. Vamos, todo el modelo ha pasado por dentro del anillo. Sin lugar a dudas. Lo que me hicieron que hacer un modelo era demasiado complicado. Prefiero un sprite. Pues esto se maneja fantástico. Míralo, míralo, míralo. Hijo de puta. El área por la que tienes que tocar es mucho más pequeña que el anillo. ¡Mucho más! ¡Bastante más! ¡Es ridículo! ¿Por qué pensaron que esto era razonable? No es dificultad por dificultad. Es dificultad por injusto. Es por estar mal hecho el anillo. El anillo es de mentira. ¿No dirás que era complicado ajustarle el área de reconocimiento a esto? Si no puedes hacer un puto anillo, no pongas esta prueba. Nadie lo hubiera echado de menos. Esta es la última. Const en alta. Y si no cumplo mi palabra podéis utilizarlo en contra mía como queráis. Porque esta es definitivamente la última de todas. Todas. Se maneja fatal. Dios mío, el anillo de la muerte. Lo he superado y no sé cómo. A veces sube, a veces no sube. A veces se va de paseo. Mucho más de lo que debería. Oh, sabía que debía haber hecho el circuito más duro. Pero supongo que has ganado un premio. Dame una puta banana. Como me des tres putas monedas, te vuelo la... No terminará nunca esto. Y dentro de la prueba, otra prueba de volar. Ponme otra prueba de volar. Ponme una prueba de volar. Esto no es volar. Esto es lo de disparar a todas partes. Vale. Aunque... Podría haberse una prueba de volar. Soy la pulsa B para disparar. Las cosas de dispararme... Botón equivocado. Ahora tienes que repetir toda la prueba de volar. Fantástico. Vale, ahora haré caso y le daré al botón que me digan y no al botón contrario por algún motivo. ¿Tenéis dos ataques cada uno? ¿Dos hostias? ¿Dos nuevos? Y ahora que los he matado a todos más o menos alternados, es que debería ser más fácil. Esta prueba ahora ya es fácil. Siempre y cuando no me hagan el giro de la muerte, el hijo de puta ese, que no le he dado. Otro intento, sí. ¿Has que decir no y repetir la prueba de volar otra vez? ¡Por supuesto! ¿Veis? A la primera. A la primera. Os lo dije. No me creísteis, pero lo he conseguido a la primera y no tenéis ningún tipo de prueba. Hace que lo he intentado más de una vez, porque definitivamente no lo he intentado más de una vez. Ha sido a la primera de todas... ¿Cómo se llame del búho? ¿Qué búho? ¿Qué hadas? Ningún hadas. Ya está. Esta prueba es fácil en comparación. Madadita sea. Siempre que le... Oye, te estoy disparando en la boca. ¿Me haces el favor? O sea, a lo mejor es mucho pedir, pero creo que le han atravesado las balas. No tengo nada en contra, pero... ¿Podrían avisar o algo? Ya que de repente uno de los cargadores iban a ser balas de fogero y a la gente le suda los huevos. Estoy disparando con balas de pinball o algo... ¡Me cago en tu padre! Estoy disparando pintura. Y claro, pues sí, jode, pero puede ignorarlo. Spara a la gente y a veces funcionará y a veces no. No te vamos a dar ningún aviso para que lo sepas de cuando tus balas van a ser efectivas y cuando no. Pero quedamos más en la boca. No le podía estar disparando. Está muy cerca. Yo creo que a veces el reconocimiento de que el dash no funciona así espectacularmente bien. Bueno, ahora está todo bajo control. Salvo el de abajo. Menos mal, vale. Bien, ya está. Ya está. No hay que volver a este nivel para absolutamente nada porque no hay ningún conejo tampoco desgraciado. Y de repente del barril sale... Otra prueba de volar. Bien. Lanky, tío, siempre dando el espectáculo. Me cago en tu padre. Me voy de aquí. Piensa en lo que has hecho, Lanky. Te quedarás aquí encerrado con el conejo hasta que piensas en lo que has hecho. Porque no tienes los poderes porque el viejo te odia por algún motivo. Pero voy a guardar. Y vamos a terminar ya que ya va siendo hora. Ok. 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 Y ya está. No sé cuándo podrá ser el próximo live stream de esto. A lo mejor será más de una semana porque los días de diario me pillan un poco mal. Esta semana he podido hacer monos. Y monos ha habido. Y para la semana que viene o para cuando sea ya se me habrá olvidado todo. Y el conejo nunca volveré a hacerlo. Y el hada tampoco. ¿Qué hada? Me voy. Se acabó el live stream. Fuera. Adiós. Nos vemos. Nos vemos algún día tal vez. Y si no. Pues no nos veremos. Y ya está. Adiós. Hasta luego. Adiós.